Muy buenas, pues hoy domingo me he venido a este lago, es el lago Lidno en República Checa y la idea es darle un poco la vuelta al contorno, no completamente, pero sí que serán unos 15 kilómetros más o menos, así que supongo que tardaremos unas 4 o 5 horas en darle la vuelta. Pero corre bastante el viento, así que ahora tengo el viento de espalda, con lo que se me va a poner bien, ya veremos luego cuando haya que volver cómo acaba la cosa. Y nada, voy a seguir dándole un poco a la pala, que si no, eso no avanza. Yo os iré enseñando un poco el paisaje que voy viviendo. Bueno, no sé si se verá al fondo, pero hoy va a haber una regata de traineras o algo parecido, de estos que van 12 personas a remo. Y allí al fondo se ve el pueblo de Lidno, que es un pueblo bastante turístico en República Checa, principalmente porque también durante el invierno es una estación de esquí, así que imaginaros que estamos bastante altos. Así que hace todavía bastante frío, aunque estemos ya casi en junio, pero bueno... Fijaros que ya el viento y el oleaje es prácticamente inexistente. Justo el lago hace como una L, con lo que ya estoy protegido por ese pedazo de tierra y se está genial. Ya no hay nada de viento, parece una balsa esto. Luego, por allí detrás, en esa orilla, está bastante deshabitado. A 10 kilómetros en esa dirección está la frontera con Austria, por lo que no hay muchos pueblos y demás. Con el lago es complicado pasar. Solo hay dos puentes, uno a cada lado del lago y luego en el medio hay un par de ferries transbordadores, pero que ahora mismo todavía no funcionan muy a menudo. Pero ya veis, prácticamente no hay nadie. Hay algún barco a motor allí al fondo, pero bueno, genial. Fijaros, acabo de aparcar el kayak en esta playa. Mirad qué imagen más bonita ahí con el tronco. Solo falta que fuera una palmera. Pues una sorpresa. No sé si podéis ver ahí delante, pero hay como una especie de búnker. Antes esto era lo que llaman el telón de acero, y aquí estaba un poco el borde también entre lo que es Austria y la República Checa, que en esos tiempos era entre la Unión Soviética y los países satélites, y lo que se conoce como Occidente. Así que voy a bajarme a ver el búnker este, qué es lo que tiene. Vemos que es de hormigón, forma cuadrada, está bastante cubierto de plantas y demás. Ahora mismo estoy en la parte de arriba del búnker, no sé, no se ve ninguna entrada ni nada. Posiblemente estuviera cubierta o formara parte de algún otro sistema, y la entrada por lo tanto no estaría aquí disponible. La parte de delante, el hueco, está bastante tapado. Se supone que lo habrán usado como para amarrar barcos y demás, y está todo lleno de basura. Vamos a acercarnos un poco, pero tampoco se ve mucho más ahí. Esta es la parte donde se supone que tiene el agujero donde se dispara a través de él, y hay unas cadenas enormes que deberían ser de algún antiguo amarre. Pero no sé, voy a seguir a ver si veo alguno más, en caso de que fuera parte de algún sistema más amplio, pero está hecho polvo. Este pueblo es más o menos la mitad de la distancia de largo del lago. Es Frimburg, como veis ahí hay un camping en primera línea, y allá al fondo, donde vamos a ir ahora, también está el transbordador. Es una de las partes más estrechas del lago, con lo cual aprovechan para pasar los coches y demás. Justo ahora tengo que esperar lo que está pasando del ferry. Ya estoy de vuelta, y la verdad es que no he encontrado más de los búnker, con lo que no se empieza a dudar si de verdad es un búnker o qué. Lo que sí he encontrado es otro exactamente igual en frente del primero, es decir, en el otro lado del lago. Así que tampoco tengo muy claro que no sea un búnker, pero no lo sé. El caso es que si no es un búnker, por las cadenas que tiene de lado a lado, antes en algunos puertos sí que se podría cerrar el puerto vendiendo estas cadenas para que no pasaran barcos. Pero aquí no tiene ningún sentido, porque no hay ningún puerto estratégico ni nada por el estilo. Así que no tengo ni idea de qué pueden ser estos dos búnker o construcciones de cemento. Así que si alguno de vosotros tiene alguna idea de qué son estas construcciones, pues que lo escriban en los comentarios, así no saca a todos de dudas. Ya estamos llegando, pero el último tramo se está haciendo bien duro. Y bueno, con estos paisajes y este buen día, os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!